No funcionamos, lo dimos todo pero no se nos dio Por eso nos vamos, pero antes de irnos Vamos a hacerlo por última vez, bebé Que en el amor no termen la cama, nos entendemos Es una porno, a mi me encanta como lo hacemos No borraré tu contacto, yo estoy al tanto por si volvemos Por la orillita se me cuida, pero llamo cuando quieres que te dejes la cama atendida Los fallaquesos no se olvidan, a nadie de confianza se le niega un polvo de despedida Yo pongo el creepy, para variar en la playa, en R.D. Punta Cana en la ventana, mirando la city Ya sé, que en el amor somos un desastre, yo soy bandera y tú eres cáncer No sé cuántos tiempos me gastaste, intentando algo serio Ya sé, que no sé lo que pensaste Pero desde que me besaste Con mi malicia te empezaste Vamos a hacerlo por última vez, bebé Que en el amor no termen la cama, nos entendemos Es una porno, a mi me encanta como lo hacemos No borraré tu contacto, yo estoy al tanto por si volvemos Pero al fin no Nuestro amor te odia Pero que sensación cuando en la cama se acaban los líos Será que el sexo contigo es mi adicción Amores tóxicos, solo sirven pa' sin Somos tan explícitos Pero llego a su fin So nasty Despídete desnuda con mi ser, te voy grabando Yo te digo adiós dentro de ti Guarda este video para cuando te haga falta Y esta es mojadita pensando en mí Vamos a hacerlo por última vez, bebé Que en el amor no, pero en la cama, nos entendemos Es una porno, a mi me encanta como lo hacemos Me borraré tu contacto, yo estoy al tanto por si volvemos Pero al fin no Bebé Me da la buena noche Que no termine nunca Hoy en noche es eso Si vienes Tú supiste Mi Romeo de King Una bichota No sé si es el alcohol Lo que me tienes confesando Esto que estoy sintiendo Desde hace rato Sé que el amor no estaba en el contrato Pero te pasa igual Yo te lo noto también Jure que no me iba a coger de ningún culito Y aquí me tiene hablándote bonito Mis amigas me dicen que eres medio perrito Lo de bandido fresco yo te lo quito Dije que solo sexo una vez no repito Y ya quedarme en tu cama es mi plan favorito No estoy enamorada pero falta poquito Yo sé que me falta poquito Lo tiene diciéndole amor Tratándolo tierno No me gustaba dormir con nadie Ahora si no es con él a mi lado no me duermo Yo que solo quería una noche para quitarme las ganas que le tengo Aquí siempre estoy para lo que necesite Y cuidándolo cuando está enfermo No sé qué me ha pasado El en culo me ha ganado Por ti no tengo ganado A todos los he alejado Sí, en mí todos los he dejado Sí, no quiero saber de ninguno más Me siento bien con lo que tú me das De qué beso te vas Ya tú verás Pero no sé lo que ha pasado El en culo me ha ganado Por ti no tengo ganado A todos los he alejado Sí, en mí todos los he dejado Sí, no quiero saber de ninguno más Me siento bien con lo que tú me das De qué beso te vas Ya tú verás Pero Juré que no me iba a coger de ningún culito Y aquí me tiene hablándote bonito Mis amigas me dicen que eres medio perito No sé dónde yo fresco, yo te lo quito Dije que solo sexo una vez no repito Y ya quedarme en tu cama es mi plan favorito No estoy enamorada pero falta poquito No sé si es el alcohol lo que me tiene confesando De esto que estoy sintiendo desde hace rato Sé que el amor no estaba en el contrato Pero te pasa igual yo te lo noto también 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 No sé si es casualidad que yo me sienta así Siempre que tú estás cerquita de mí Dime, ¿qué me hiciste? ¿Qué droga me diste? Que desde aquella noche no soy igual Tú me miras y empiezo a sudar Siento que puedo volar Baby, la nota ya está haciendo efecto Mi mundo está río y me siento perfecto Porque estás tú aquí moviéndote así no pares Baby, tú eres mi droga, esta noche no le bajes Porque la nota ya está haciendo efecto Mi mundo está río y me siento perfecto Porque estás tú aquí moviéndote así no pares Baby, tú eres mi droga, esta noche no le bajes El gatito tuyo te perdió por negligencia Y yo que no creo en la abstinencia Esta noche en la cama va a haber turbulencia Qué rico tu mamá, te voy a dar la permanencia Excepto a ti, tú eres la eminencia Joder, yo tengo licencia desde que fuimos a Florencia Se puso más bicha, pero no pierda la esencia No, no, de Carola No, 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 no anda sola No, no, no le digas hola O vas a hacer otro pa' la cola Tu pica está me mola Yo soy fan de esa popola Me la pica y la gendo, la coca y la rola Eres tú quien me controla En tus ojos veo el mal, mami, llévame en tu ola Hoy me siento bien puta, re piola Porque la nota ya está haciendo efecto Mi mundo está adiós y me siento perfecto Porque estás tú aquí, moviéndote así no pares Baby, tú eres mi droga, esta noche no le va a haber Hey, Titi me pregunto si tengo muchas novias Muchas novias Hoy tengo a una, mañana a otra Hey, pero no hay boda Titi me pregunto si tengo muchas novias Eh, muchas novias Hoy tengo a una, mañana a otra Me las voy a llevar a todas Pa' un VIP, un VIP, ey Saluden a Titi, vamos a tirarnos un selfie Say cheese, ey Que sonríen las que ya les metí En un VIP, un VIP, ey Saluden a Titi, vamos a tirarnos un selfie Say cheese, que sonríen las que ya subieron de mí Me gustan mucho las Gabriela, las Patricia, las Nicole, la Sofía Mi primera novia en Kinder María Y mi primer amor se llamaba Talía Tengo una colombiana que me estive todos los días Y una mexicana que ni yo sabía Otra en San Antonio que me quiere todavía Y las de PR que todita son mías Una dominicana que juega bombón Uva, uva bombón La de Barcelona que vino en avión Y dice que mi dicho está cabrón Yo debo que jueguen con mi corazón Quise ir a mudarme con todas por una mansión Mi tía que me casas te envío la invitación Muchacho, deja eso, ey Titi me preguntó si tengo muchas novias Muchas novias Hoy tengo una, mañana otra, ey Pero no hay boda Titi me preguntó si tengo muchas novias Ey, ey, muchas novias Hoy tengo una, mañana otra Titi me preguntó Pero ven acá muchacho ¿Y para qué tú quieras tanta novia? Me la puedo llevarla toda Para un VIP Un VIP, ey Saluden a Titi Vamos a tirar un selfie Say cheese Que sonrían las que ya les metían Un VIP Un VIP, ey Saluden a Titi Vamos a tirar un selfie Say cheese Que sonrían las que ya se olvidaron de mí Oye muchacho, el diablo azaroso Suéltese, my baby Que tú tienes en la calle Buscate una mujer seria pa' ti Muchacho, el diablo Coño Yo quisiera enamorarme Pero no puedo Pero no puedo Yo quisiera enamorarme Pero no puedo Pero no puedo Sorry, yo no confío Yo no confío Nah Ni en mí mismo confío Si quieres quedarte Hoy que hace frío Y mañana te vas Nah Muchas quieren mi baby gravy Quieren tener mi primogénito Ey Y llevarse el crédito Ya me aburrido Y quiero un totito inédito Eh Uno nuevo, uno nuevo Uno nuevo, uno nuevo Hazle caso a tu amiga Ella tiene razón Yo voy a romperte el corazón Voy a romperte el corazón No te enamores de mí No te enamores de mí Sorry, yo soy así No sé por qué soy así Hazle caso a tu amiga Ella tiene razón Yo voy a romperte el corazón Voy a romperte el corazón No te enamores de mí No te enamores de mí No Sorry, yo soy así No quiero llorar de mí No 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 te enamores de mí 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.